La canción es dedicada a Mimi, que la pidió, y a Mimi se le da lo que ella, si ella, lo que ella pide, se le da. A Mimi, viste como es la cosa, Mimi, Mimi, that's right, siempre apoyando el conjunto de imágenes, un besote grande, te amo, oye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El conjunto mágico